...para rescatar personas con vida. Estos trabajos, se decía, continuarán el resto de la madrugada. Y sí, los rescates se complican precisamente porque el 40% de la ciudad de México no cuenta en estos momentos con servicio de energía eléctrica. Esto, sin embargo, no ha detenido las autoridades... 224 muertos y 44 edificios destruidos. ...y las personas más doñadas de la capital para prestar su servicio y su ayuda. Como nos cuentas, la ciudad es un caos. En México reside una numerosa colonia española. Sí, sí, ¿qué noticias tienes de ellos? Es cierto. En México se estima que hay cerca de 150.000 españoles que viven en nuestro país. Y, bueno, a la mayoría de ellos, como al resto de los mexicanos, el sismo nos sorprendió en horario laboral y escolar. Y aunque el número de víctimas continúa aumentando conforme transcurren las horas, hasta ahora no hay constancia de víctimas de nacionalidades terremotas. ¡Vamos! A la una y cuarto hora local, el fuerte terremoto de 7,1 de magnitud... ¡Termoto! ...sorprendía así a la gente en sus casas en el centro de México. ¡Termoto! El seísmo pillaba a muchos en el trabajo, en centros comerciales o en colegios y universidades. En la televisión, así lo vivía este presentador de informativos. Me voy a levantar y voy a evacuar. Y en este río, los turistas no daban crédito al ver cómo se movía el agua. ¡Oh, Dios mío! El seísmo se ha notado con mucha fuerza en los estados de Puebla y de Morelos, sacudiendo con violencia la capital de Ciudad de México, de más de 20 millones de habitantes. Aquí, ante el horror de los temblores, la gente huía así de los edificios, garanteados como si fueran de papel, pudiendo escapar de una muerte segura antes de que decenas de ellos se vinieran abajo. ¡Que se salgan! Provocando explosiones por escapes de gas como estas. Este nuevo temblor se produce tan solo dos semanas después de otro enorme terremoto que dejó en México casi un centenar de personas.